No se queme, no se queme, no se queme. Si, 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 ontan, ontan. Si, os wantes. Si, os wantes. Como pues, por favor, ustedes van a venir, no vais a la gente que está llegando. Sí, no, hay mucha gente que quedan aquí que es muy opos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!